Angol se prepara para celebrar un nuevo aniversario con una nutrida lista de actividades culturales, artísticas, deportivas y un espectáculo para todos los gustos. Hay un nutrido calendario de actividades artísticas, culturales, deportivas para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los adultos mayores porque queremos abarcar también todos los segmentos de nuestra comunidad. Es así como dentro de todas las actividades se destacan la del próximo 11 de octubre ya que a partir de las 15 horas en el gimnasio de nuestra ciudad, en el gimnasio municipal se va a presentar el segundo Super Fitnic aniversario 2014. El año pasado se realizó por primera vez y constituyó todo un éxito razón por la cual creo yo que vamos a tener un gimnasio completamente lleno de personas de las distintas edades participando de esta actividad tan hermosa. También el día 18 de octubre vamos a tener un show infantil especialmente destinado a los niños porque como señalaba anteriormente queremos que todos los segmentos tengan también su participación. el día 18 de octubre vamos a tener el concierto del coro polifónico de la Universidad Adventista de Chillán a las 18 horas y a las 20 van a ser dos grandes actuaciones que vamos a tener en el centro cultural de nuestra ciudad. También el día 22 de octubre por primera vez se va a realizar la primera travesía entre nuestra ciudad, entre Angol y la ciudad de Cañete. Se va a cruzar por tanto la cordillera de Nahuelbuta a pie en una caminata que está preparando la oficina de turismo de la Municipalidad de Angol. Este cumpleaños número 461 de la capital provincial de Mayeco contará con un show de cierre que se llevará a cabo el día 30 de octubre en el Parque Ex Escuela Normal a partir de las 20 horas. Espectáculo que contará con la presencia de la conocida banda tropical La Sonora Palacios con todos sus grandes clásicos. Muchas gracias por la invitación, va a ser una fiesta muy linda Es un cumpleaños de Angol, es algo muy especial. Lo nuestro siempre es lo que la gente siempre ha escuchado a través de los 52 años de vida que cumple la Sonora Palacios. Todavía la gente recuerda el español, los domingos, la teineta, un año más, me ha sido mi vida, etcétera, etcétera. Todos los hechos que la gente todavía no se aguanta. Así es, así es. Nos cuesta mucho que nosotros hacer cosas nuevas porque la gente siempre está haciendo la conversación y siempre está pidiendo los temas a través de la actuación. Pero nosotros siempre vamos a hacer una actuación muy entretenida, hacer participar al público, que también se manifieste porque el público también se levanta a la orquesta. Nuestra orquesta está para hacer una gran fiesta y depende del público. Cuando el público es el público, cuando el público está arriba, nosotros también sentimos muy bien y damos más de lo que corresponde. Así que es muy importante y me gusta mucho todos los que traen la ciudad porque hemos hecho muchos años, a través de los años, así como nos estamos teniendo los 52 años de la ciudad. La orquesta más antigua de Chile, así que es un placer, un agradecimiento, tendo la invitación y el público lo va a estar muy bien. Yo creo que esto va a ser. Vamos a dejar muy bien puestos, Le agradecemos mucho, señor Palacio, la buena disposición que tuvo para aceptar nuestra invitación y también preparar a la gente para que vaya a disfrutar de un hermoso espectáculo, para que ellos mismos ahí bailen al compás de esa tremenda música que tienen ustedes. Así que realmente nos sentimos muy complacidos de que después de tanto tiempo regresen hasta nuestra ciudad, que los vamos a esperar acá con los brazos abiertos. Señor Palacio, bueno, lo felicito porque esto se hace todos los días y yo creo que el público agradece de una fiesta como esta y además de seguir, son más importantes cumpleaños de Angola. Exacto. Le agradezco la invitación. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable, señor Palacio. Adiós. También en este gran espectáculo artístico, se presentará la dupla Millenium Show conformada por El Turrón y El Peñiteño, quienes harán reír a todos quienes lleguen al Parque Ex Escuela Normal a compartir de este espectáculo que contará con la presencia de otros artistas locales. Soy artístico, cantante. ¡Espectacular músico, compadre! Más, más, más que Claudio Arau. Mucho más. Más que Beethoven. Más que él, compadre. O sea, incluso hasta toda mi familia aquí son todos músicos. ¡Preséntame a tu familia! ¡Ah, qué, qué... ¡Preséntamelo, Pugún! Allá arriba está mi tío Mariano. ¿Y qué toca él? Él toca el piano. ¡Bien! ¡Bien! ¿Ve a la señora que está allá? ¿Ya quién es ella? Mi tía Anacleta. ¿Y qué toca ella? La corneta. ¡Ya! No, no, no... La corneta en tu momento también. Para que la gente se mace mal, Pñitañito. Nada más, pues, compadre. Sí, está bien. Todas mis familias son muy... Está todo acá, Pñitañito. ¿Qué hace el compadre que está con las manos en los bolsillos allá? Sí, ¿quién es él? Mi tío Federico. ¿Y el que toca? Ahí está tocando. Ahí está. El desfile de aniversario está programado para las 11 horas del 24 de octubre en el frontis del edificio consistorial de Angol. En la misma jornada, pero a las 19 horas, se fijó la gala de aniversario donde se entregarán distintos reconocimientos a angolinos destacados.